nada más tésar divino bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena vamos a comenzar con una lectura para ti el mago vamos a comenzar una lectura para ti déjame mezclar un poco las energías y explicarte para los nuevos el tema de la campana si ser divino como te explico la campana el sonido de la campana cuando la empieza a tocar es una energía de alta frecuencia siempre tengo que explicar esto para los que ya están en el canal les pido disculpas sí pero llega mucha gente nueva si tenemos que explicar porque hay gente que no sabe y se puede asustar yo en la primera vez que sentí una campana de hace un par de décadas atrás me asusté no sabía qué era así que me imagino que les puede pasar a todos entonces vamos a explicar la campana es una energía de alta frecuencia una un portal que se abre una energía que me conecta con mi espiritualidad con clara del oriente miguel del oriente y con mis guardianes y mi equipo espiritual si quieres saber mi autobiografía yo la dejo y creo que la dejo en descripciones está el enlace a mi página web ahí está toda mi biografía también tengo novelas pero todavía no están todavía no las busquen porque la estoy cambiando de editorial no saquen las novelas de amazon que eso es una cuenta trucha una cuenta que me robaron sí en fin lo que les quería decir es que la campana me estoy sentando como buda acá porque es como que no logro sacar el tarot de otra forma vamos a volver al tema se me cayó algo por eso discúlpeme seres divinos estoy tratando de encontrar la forma volviendo al tema la campana por favor cuando suene la campana agradece principalmente eso agradece por lo bueno y por lo malo o para agradecer por lo bueno y lo malo porque porque tanto lo malo a ver lo malo a veces nos enseña mucho más que lo bueno cuando estamos en la felicidad suprema y en la constancia de verdad ahí como que tenemos no nos enfocamos en los cambios cuando tenemos dificultad buscamos los cambios entonces agradece esos cambios agradece inclusive la persona que te maltrató o te humilló porque porque es más 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 fácil de de superar ser víctima que el que ser victimario si ser humillada o humillado que ser el que humilla entonces tienes esas cuestiones así en la vida simplemente agradece este tan son personas que vienen a enseñarte ya mostrarte que que cuando tienes momentos felices los tiene que disfrutar a lo máximo si entonces en el momento en la campana por favor concéntrate cierra tus ojos y simplemente da gracias 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 a lo que tú crees no importa si es a dios a buda cristo a la iglesia tal a la biblia al karma al no importa lo que importa es la intención de tu corazón no importa las religiones ahora si va campana y me voy a dejar de palabras porque extraño mucho conversar con ustedes y bueno ustedes tienen que aguantar estos preámbulos míos ahora si va campana ser divino concéntrate por favor gracias va y 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 comienza con este viajando, este puntito negro que está ahí, que probablemente no lo veas, ese puntito negro, ese eres tú, vienes caminando o has caminado, un viaje largo, la emperatriz, bueno, un viaje largo agradable en la creatividad, que te está llevando a fluir, me encanta esta carta, tiene que ver con las emociones, a fluir en tus posibilidades, dos de bastos, en tus planificaciones, en tus sueños, en tus planes, en tus ideas, acá hay un plan, hay un plan que tienes de vida, que vienes trabajando en ese plan hace mucho, puede ser para algunos tiene que ver con una familia, sí, porque tengo la emperatriz, con un embarazo o con algo que tenga que ver con el arte, la represión clarifícame ese 10, clarifícame la represión, en donde, las cosas vienen fluidas, fluidas, fluidas y de repente hay algo que te pasó todas las cartas y no salió, clarifícame la represión la represión tiene que ver con las ganas que tienes de salir de un lugar y aquí hay como un miedo, ya voy a investigar eso, ya voy vamos a ver qué es, es como que tú quieres comenzar algo, te acuerdas que te dije que estás haciendo un viaje largo con dificultades, para algunos tiene que ver con con crear algo, sí, o con un amor, acá hay un gran amor, la emperatriz habla de amor, habla de acoger algo, de ser muy amorosa, muy noble, sí, algo que tú quieres, algo, una energía muy noble, una energía que da mucho amor, sí, una persona que da mucho amor, aquí, muchos sentimientos, es como que, es como que, lo que estoy viendo es como una persona que reparte flores, así, sí, como, como en abundancia, da mucho, una persona que da mucho, tú eres una persona que da mucho, pero por alguna razón, las posibilidades, a veces piensas que las posibilidades se te traban y aquí te sientes como encapsulado, sí, como, como que no puedes salir de un lugar y quieres salir, tú estás en un lugar que está oscuro, que no te estás haciendo feliz y quieres salir, vamos a ver qué es lo que sucede aquí, vamos a trabajar en eso, ¿qué quiere decir? hay como una necesidad de silencio interior, hay como una gran necesidad de silencio interior, también de encontrar tu lugar en el mundo, ¿por qué me dicen eso? hay una necesidad de silencio interior, hay una necesidad de silencio interior, hay una necesidad de encontrar tu propósito de vida, tu gran viaje, porque tu viaje viene, 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 tu viaje viene como cargado 3 de pentáculo, 3 de pentáculo, acá hay gente que te va a ayudar, ¿sí? el 3 de pentáculos, esta eres tú y aquí hay gente que te colabora, te va a colaborar, acá hay personas en tu entorno que va a ser como un equipo contigo para armar esa flor, los pajaritos son personas, tienen un martillito, los clavos, hay alguien que va a estar o va a llegar, puede ser esta emperatriz, ¿sí? puede ser una madre, puede ser alguien que tú entiendas que es una persona que viene con, viene dispuesta a apoyarte en un plan, una idea, o puede ser cualquier persona que sea muy amorosa, ¿sí? que te acoge, te acoge como la gallina que acoge a los pollitos, esta persona viene, no viene a juzgar en ningún momento, no juzga, inclusive te digo más, no juzga porque es como que tienes mucha necesidad de aislarte en algunas circunstancias o pasada, necesitaste mucho aislarte, y esta persona viene a apoyarte inclusive en esa forma o en ese momento, en ese proceso de vida que está, ¿sí? Mira, confía, confía en lo que está siendo guiada tu alma, ¿sí? confía porque aquí hay como que como una iluminación, me vuelve a decir como que es una cuestión que te ilumina, es como que te das cuenta de algo, ¿sí? Clarifícame la emperatriz, clarifícame la emperatriz, wow, el juicio, wow, el juicio y la fuerza, madre querida mía, no sé ni cómo empezar a clarificarte esto, aquí literal, literal, con esta emperatriz viene a traerte una noticia, ¿sí? viene a traerte una novedad, y una novedad que te va a fortalecer, o una novedad que va a hacer que tú domines algo, ¿sí? que tú entiendas las razones de por qué las cosas quizá no se daban, ¿sí? vas a entenderla tanto, 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 que vas a decir, con razón, reina de oro, ¿sí? abajo el mazo, si tienes un proyecto financiero, un trabajo nuevo, o tienes un proyecto que estás enfocada en este momento, que tiene que ver con el dinero, ¿sí? con el money, aquí hay un equipo, hay personas que te van a apoyar, las cosas van a fluir, y vas a tener como una, como una, una energía que te va a, te va a superar este miedo, ¿sí? ¿por qué? les voy a explicar algo, la carta de la fuerza, la carta de la dominación de tus miedos, es un arcano mayor, y por lo tanto domina a este 10, a esta miedo, el arcano mayor lo domina, ¿sí? tú vas a dominar ese miedo, entonces, sí, vas a tener miedo a los cambios, ¿quién no? todo el mundo tiene miedo a los cambios, pero vas a, vas a hacerlo igual teniendo miedo, ahí está tu felicidad, ¿sí? porque no es que dejas de hacer algo, clarifícame la aventura, ¿hacia dónde se direcciona mi ser divino? voy a ver hasta hacia dónde vas, o hacia dónde quieres ir. yo me quiero, estoy como, estoy como, como impactada, y eso que yo he vivido cada cosa con la espiritualidad, que no les puedo ni explicar, tengo dos emperatriz, seres divinos, vamos a hablar de la emperatriz, entonces, ¿sí? aquí hay una, quiero que observen, hay un niño gestándose, hay un embarazo, tú estás creando algo maravilloso, es algo que viene desde el alma, tú quieres este camino, y lo vas a hacer, eso es lo más lindo, lo vas a hacer, quiero que vuelvas a mirar esta energía, ya quiero que disfrutes de esta, de este tarot tan bello, ¿sí? la emperatriz, número 3, tiene flores abajo de otra flor más grande, tienes tantos, yo te vi, ¿te acuerdas cuando, ve al comienzo del video, que yo dije, ve a una persona que está como lanzando flores, así, ¿sí? y las flores, como pétalos de flores, y mira la carta, yo no me acordaba de, de la imagen de estas cartas de la emperatriz, y te sale, la emperatriz en tu energía, y la emperatriz como, casi que como misión de vida, ¿sí? tiene que ver con comunicar un sueño que tú tienes, tiene que ver con acoger a las personas, tiene que ver con cosas de mucha creatividad, puede ser el arte también, ser divino, puede ser que quieras dedicarte al arte, y a través de eso vas a crear tantas emociones, que la gente se va a emocionar con tu arte, ¿sí? la gente va a llorar, así, a, iba a decir una bubada, iba a decir a moco tendido, pero bueno, ser divinos, a veces digo esas cosas, ustedes saben que la espontaneidad me gusta mucho, no me gustan las cosas, eh, muy, muy cuadradas, muy emperador, eso que soy número cuatro, ¿eh? hay algo sagrado, aquí, hay algo sagrado, hay algo sagrado que, que tú tienes que entender, que los lirios, ¿sí? que viene desde hace mucho tiempo, hay algo sagrado que tú cargas, ojo con la culpa, ¿eh? ojo con la culpa, no sientas culpa, porque si no lo has logrado todavía, es porque es necesario que recorras este proceso, no te autoflageles, sea lo que sea que estás buscando, hay mucha sabiduría en tu alma, mucha, escucha, ser divino, hay mucha sabiduría en tu alma, es como una, es como, es como un viaje que se te está dando, eh, un viaje que se te está dando con muchas posibilidades, pero que nunca, nunca, permitas que te encierren, que te, eh, que, que te limiten con tu poder, ¿sí? tú sal de donde sea que te limiten, sal, porque tú eres una emperatriz, que vas a traer felicidad a otros, ¿sí? muchas flores veo, las flores tienen parfumes, seres divinos, un aroma a perfume que no se imaginan lo que estoy sintiendo, la llave, la luna, oh, un caballero que te va a traer, bueno, acá cambiamos de tema, acá hay un caballero o un mensaje que te va a traer mucha suerte y te va a sacar lo oculto a la luz, o una persona que trae, que llega a tu vida a traerte romanticismo, mucho romance veo acá, vamos a hablar de amor, entonces, hablando de amor, si eres soltero o soltera, si eres soltero o soltera, llega una persona nueva, ¿sí? este, este es el número uno, llega una persona nueva, galopando, ahí en ese cabello blanco, que quiere hacer equipo contigo, se va a comunicar, y a ti te va a gustar mucho esa comunicación, la llave habla de toda aquella situación que se abren, ¿sí? que se cierran y que se abren, ¿sí? se cierra algo y se abre, pero esta abertura es una abertura hacia el romance, voy a tomar la luna acá como el romance, como las escenas románticas, como para vivir un nuevo romance, muy romántico, veo una sensación de algo muy romántico, voy a tomar otro tarot para hablar de amor, quiero saber qué siente tu persona especial, esa persona especial es esa persona que tú estás pensando en este momento, no significa que sea tu pareja, o un compañero de trabajo, o una amiga que conoces, o alguien que conociste ayer, es esa persona que tú estás pensando, que está en tu corazón, ¿sí? quiero saber qué siente esa persona especial, este caballero, este, quiero preguntar qué siente por ti, ser divino, ¿eh? ¿qué siente? ¿qué siente por mi ser divino? me encanta cuando vuelan, as de espada, observa este as de espada, esta quiere comunicarse contigo, quiere poner las cosas claras, quiere contarte, me dice que está pagando su karma, ¿por qué? bueno, esta persona como que no tiene mucha paz, y casi que diría yo, que quiere poner las cosas claras, con mucha, a ver, es una persona que sabe que se equivocó, pero viene a cortar con eso, si viene a decir, por ejemplo, mira, Sardivino, no aguanto más, no quiero vivir así, si es pareja tuya, te va a contar secretos, va a revelarte cosas, cosas que tú no sabías, pero no son cosas malas, son cosas muy, pero muy positivas, que va a hacer que la relación de ustedes, entre en un nuevo ámbito, en una nueva, en una nueva, ¿qué más siente? ¿qué más siente? ¡ah! ya no quiere estar en una situación de sacrificio, de pausa, ¿sí? te va a llamar, se va a comunicar, y te va a decir, por ejemplo, mira, Sardivino, dame un poquito de agua, dame un poquito de luz, atiéndeme, estoy cansada de las cuestiones, monótomas, o rutinarias, quiero cambiar, quiero contarte cómo me siento, quiere las cosas claras, quiere tu apoyo, ¿qué? ¿cómo va a reaccionar? ¿cómo vas a reaccionar tú, frente a esto? Clarifícame la energía, esta energía es tuya, y esta energía es la de esa persona, ¿sí? ahora, clarifícame, ¡oh! vas a reaccionar como un emperador, bueno, vas a ser estricta, ¿eh? no le vas a hacer las cosas fáciles, está muy bien, no le vas a hacer las cosas fáciles, el carro y la reina, después, bueno, tú vas a poner orden, ¿sí? vas a poner orden, y vas a decir, bueno, las cosas como estaban antes, no me sirven, quiero que las cosas cambien, acá va a haber, por ejemplo, miren, acá hay una, si están sin convivencia, tú vas a pedir que se dé esa pareja, es una pareja que se está mirando, si es una pareja que avanza, tú quieres que las cosas avancen, pero no le vas a hacer las cosas fáciles, en el sentido de que le vas a poner condiciones, que se mueva, necesito que te muevas, que salgas de ese estado de pausa, y que muchas palabras y pocas acciones, necesito que actúes, eso es lo que le vas a decir, literal, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el futuro con esta pareja? Estoy hablando de romance, Sardinino, en este momento, ¿eh? De cualquier romance que tú tengas. Bueno, cinco de copas, literal, literal, vas a poner las cosas en claro, o los conflictos, o sea, hay momentos en que, a pesar de que las cosas se ponen, que están felices, o sea, como algo sagrado, ¿sí? hay algo sagrado, con mucho respeto, pero a pesar de eso, a veces la rutina cansa, es como que tú estás juntando muchas flores, ¿sí? Está una persona juntando muchas flores, pero que al mismo tiempo siente como un cansancio por esas mismas flores, es como raro, es como raro, ¿sí? Tú tienes feliz, pero hay algo que te cansa de esa felicidad, ¿sí? Y quieres hacer cambios, y lo vas a hacer, y va a pasar eso. ¡Oh, my God! Acá hay alguien que busca conectar con su propia esencia, ¿sí? Hay una conexión de 100%, hay una conexión, hay una necesidad de que esta persona baje de ese sacrificio, es como que se, hay una persona que es mucho víctima, ¿sí? ¿Cómo les explico? Una persona que se cree que a esta persona le pasó todas las desgracias, ¿sí? Se hace mucho la víctima, o el sacrificado, o sacrificada, y tú, en realidad, no quieres más escuchar ese tipo de cosas. Esto se termina, por H, por B se termina porque tú avanzas, ¿sí? Es esto, o sea, hay algo que te encierra, que te condiciona, que te represiona, hay una represión, pero tú sigues, tú avanzas, sea lo que sea que esté pasando, Sardivino, aquí tú tomas la decisión por continuar el viaje. Si esta persona no te acompaña, literalmente, tú vas a seguir tu viaje. te lo vas a intentar, y esta persona lo va a poner todo de sí. Voy a hacer un resumen, me estoy quedando ya sin voz, va a hacer un resumen rápido, de esta lectura para ti, para ti, y luego, el mensaje de los ángeles. Va la lectura. es esta carta, es esta la carta que inicia, hay un trébol, un reencuentro, una comunicación, ok, una comunicación, que, o un renacer de algo, un renacer de algo, ok, un renacer de algo, que tú buscas con mucha ansia, que tú estás esperando, para que terminen los conflictos, y las cuestiones avancen, con acciones, con liderazgo, con decisiones, para que las cuestiones avancen, con decisiones, que sean muy claras, decisiones claras, es lo que te vengo diciendo, aplícalo a tu realidad, con decisiones claras, no más, no más, cuidado, no más estar ahí, en la espera, de que las cosas pasen, mágicamente, no, hay que actuar, no más colgado, no más, las cosas tienen que estar claras, sí, con muchísima autoridad, con muchísimo carácter, sí, tú pides, los pantalones bien puestos, o con una, una persona que sepa, eh, usar la llave, que sepa usar las oportunidades, que sepa, también ver, que, a veces, lo mismo de siempre, cansa, las flores, a veces, de tantas flores, cansa, hay que necesitar un cambio, la emperatriz, el cambio viene, desde el amor, para hacer un viaje, con más posibilidades, con más planes, sin represión, o sea, acá se va, se va, todo lo que vos, que tú tenías reprimido, en la garganta, y no hablabas, no expresabas, acá lo vas a decir, wow, se va a terminar la represión, para generar un amor, que va, que va a ser, casi que envidiable, sí, un amor, o una situación, o una creatividad, o una vida, o una situación, que va a ser, que la gente va a admirar mucho, sí, puede ser en las, en algo estético, o algo que tenga que ver, con la belleza, es un cambio, una situación de cambio, estético, bello, una cosa bonita, sí, algo de eso, que viene con mucha fuerza, con mucha actitud, va, las cosas van a fluir, sin tener que esforzar nada, esta persona llega, wow, llega con mucho romance, esta carta la vi, con mucho romance, para hacer equipo contigo, 3D Pentacles, silencio, en el comentario, en el comentario, ok, voy a pedir un mensaje, de los ángeles, porque me quedé, muda, me encanta hacer, estas síntesis, cuéntame en los comentarios, si te gusta, o déjame un corazoncito, ya sabes que YouTube, si tú no me das comentarios, y no colaboras con el canal, YouTube piensa, que no le gustaste, así que por favor, empieza por agradecer, todo canal, todo, todo canal, que te guste, y te pueda potenciar, a ti como ser divino, vamos a leer, tu lesión de hoy, piensa en algo, que lleves tiempo, esperando, estás esperando, a que alguien, entre en tu vida, al trabajo, o al sueldo perfecto, a que todas, tus oraciones, reciban respuestas, sin haber hecho nada, para ayudarlas, cómo afecta esa espera, a tu nivel de estrés, tu objetivo del día de hoy, es reconocer, que esperar, en lugar de actuar, es estresante, e improductivo, captura de pantalla, por favor, ser divino, es una orden, que te doy ya, porque es casi que, diría, parte de tu lectura, del día de hoy, si, el sol, el sol aquí, la ola, emperatriz, te pide, creatividad, generosidad, y alegría, en todo aquello, que te propongas, ahora, no sigas esperando, ser divino, eh, el mensaje aquí, que, el trabajo que sueñas, o el sueldo perfecto, no va a llegar por magia, por más que tienes, el mago en la energía superior, debes utilizar, tu potencial, tus cuatro elementos, si, el mago, es una persona, con mucho potencial, que sabe, eh, encontrar el camino, te acuerdas cuando, yo te dije, que tienes, los planes, tienes la planificación, bueno, planifica tu objetivo, enfócate en lo que tú quieres, si, porque si estás esperando, como el nivel del colgado, también te produce estrés, la espera, entonces, ¿por qué tanto espera, y no actúas? Reconoce que esperar, en lugar de actuar, es tan estresante, y tan improductivo, ahora sí, ser divino, Namaste. que no actúas, se muestran, se muestran,